Continuamos con la última de los tipos de edificios de las tipologías que les quiero desarrollar que es la villa o villa suburbana, la casa de descanso de las grandes familias, que también ustedes van a poder apreciar, ¿no? ¿Qué les recuerda esta fachada? Un templo griego, ¿no es cierto? La simetría es perfecta, incluso a tal punto que las cuatro fachadas de este edificio también representan la misma imagen. Entonces tenemos la búsqueda de simetría y la cultura clásica presente, que va a influir mucho en la posteridad. Este edificio es de Palladio, pero después vamos a ver que en el neoclasicismo y aún en nuestra época, lo que se va a llamar el paladianismo va a estar presente, no solo en Italia, en Inglaterra, en América. Entonces es muy influyente también la arquitectura del renacimiento en la posteridad. Gracias.